This is your secret celebrity news. El que en el estado de Guanajuato con sedes primero en San Miguel de Allende y después en su ciudad capital dio lugar a la edición número 21 del GIFFO lo que es lo mismo el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. En el mismo, como también lo anticipamos en su momento, además de que Saltillo estuvo representado por el cineasta Jaisiel Hernández, días de invierno, en su caso como fotógrafo del largometraje documental Hasta los dientes, de Alberto Amaut, contó con el más que merecido homenaje por su trayectoria fílmica para la primera actriz Pilar Pellicer, quien a quien ya habíamos dedicado un espacio de estas líneas en febrero pasado cuando llegó a los 80 años de edad y donde también recordamos importantes colaboraciones suyas con coahuilenses de la talla de Emilio, y Indio, Fernández al ser protagonista de la última gran película en la filmografía del realizador, La Choca, de 1973, sin embargo, la actriz que debutó en el cine bajo las órdenes de su compañero frente a las cámaras en La Choca, el también legendario cineasta en su caso chihuahuense Chano Urrueta en El Vendedor de Muñecas, en 1955, y quien fue dirigida por otros grandes directores como Luis Buñuel, Nazarín, Los Ambiciosos, Felipe Cazals, Las Pocky Anchis o Arturo Ripstein, Cadena Perpetua, entre otros. También colaboró con el primer actor de origen saltillense Andrés Soler en el clásico drama, ¿Por qué nací mujer?, dirigida por el regiomontano Rogelio A. González compartiendo créditos con otras primeras actrices como Sara García, Ofelia Gilmán y la también saltillense Magda Guzmán, entre otras, y dirigida por el nigropetense Mario Hernández en El Mexicano, de 1977, junto a Jorge Luc. Para terminar, agosto inició en la cartelera del país con el estreno el jueves 2 de la dramedy mexicana, ya veremos, del director Pitipoli barra, a la mala, que a un año del taquillero estreno de Hazlo como hombre, de Nicolás López, su protagonista Mauricio Ogman volvió a repetir la hazaña ahora en compañía de Fernanda Castillo, una mujer sin filtro, en convertirse en la cinta más. Taquillera de la temporada veraniega en este caso del 2018 de un producto de manufactura nacional ya que según información de Notimex recaudó un total de 12,4 millones de pesos en su primer fin de semana, superando tan solo en su primer día de exhibiciones a éxitos taquilleros norteamericanos como, Misión Imposible, Repercusión, y, Hotel Transilvania III, con la asistencia de más de 248 mil personas. Esto es un muy bueno motivo para festejar en vísperas del primer día del cine mexicano que se celebrará el próximo miércoles 15 de agosto con un par de producciones mexicanas como, Ya veremos, y, Más sabe el diablo por viejo, de José Bojorquez, en la cartelera y en espera además. De una diversidad de estrenos también de manufactura nacional para el resto del mes como lo son la comedia juvenil, Plan V, de Fez Noriega, la biopic sobre la escritora Rosario Castellanos, Los Adioses, de Natalia Beristain y el esperado largometraje animado de Carlos Carrera, Ana y Bruno. Comentarios a tesbarra baja 69 arroba hotmail punto com.